Los Mossos de Escuadra detuvieron en Vilasar de Mar, Barcelona, a un hombre y a una mujer de 48 y 47 años acusados de engañar a clientes bancarios para robarles sus datos y estafarles. Los Mossos de Escuadra les atribuyen 45 estafas denunciadas en varios puntos de España como Alicante, Barcelona, Pamplona, Sevilla o Cartagena. Los supuestos autores realizaron 57 extracciones de dinero en metálico por un valor total de 16.100 euros. Gracias por ver el video.